Música 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 Si yo compré tu hermosura, que no compré lo demás, por ahí me llevo el picote que tú me quieres dejar, te lo digo y te lo advierto, que fácil lo que será, porque a mí me da la gana, tú eres pa' mí nomás. Música 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 De sueño de madrugada, a todas horas está, si tú no valoras esto, eso es tu pedo nomás, al vato que te pretende, le saqué mi 45, no se le dieron las patas, ya no quiso averiguar, no quiero arruinar tu vida, es que te quiero de más. Música 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 Música